Los bochinches. Pásalo por farmacias y drogas y que farmacias y drogas santifique, beatifique, etcétera, etcétera, la vacuna rusa. Pero hay otros que están diciendo que no, que nos acojamos al protocolo establecido el año pasado, que pase por FDA o que pase por EMA. Así que ahí está la disputa, ahí está la disputa, veremos en qué termina, cuál ganará. ¿Cuál ganará? Mire yo, este es un tema tan especializado que yo prefiero esperar a ver qué dicen los especialistas, dónde se inclina la mayoría de los especialistas. Claro que hay una presión política, pero, pero ojo, este es un tema de vida, de vida, ojo con la decisión que se vaya a tomar. Y bueno, bueno, ya veremos. Vamos con la siguiente, este también, este también, aquí hay un, un pugilato. Vuelvo a ponerme en música de boxeo, este es por Panamá Ports. Ayer debía haber salido un reportaje que les preparé sobre si se renueva automáticamente o se renegocia el contrato con PPC. Ahí están las dos esquinas, hay quienes dicen, no, esto es renegociación automática. Es más que ya contó con la bendición de Contraloría, aunque dice Pedro Meilán que Contraloría lo que hizo fue tirarle la toalla a PPC. No sé, no sé, lo que, porque él le tira la bomba, ¿a quién se la tiró? ¿A Contraloría o a PPC? O al contrato, o a la discusión. Díganmelo, productora. Bueno, ella soltó una, ah, cero peleas, dice. No, es que aquí hay que discutirlo, este es un tema importante. Porque el contrato habla de renovación automática, si la empresa ha cumplido con lo establecido en el contrato. Pero, bueno, como ayer no salió el reportaje, tal vez salga hoy. Mañana le voy a hacer otro donde le voy a hablar de los remiendos del contrato, porque este contrato no es el que se firmó en el 97, ¿no? Bueno, en fin, el tema da para mucho, hay un debate. ¿Usted qué piensa? Pues mire que ahorita en el tema de la reforma fiscal le dijeron, no, ve, ahí está PPC, saquemosle plata a los puertos, más plata a los puertos. Ahí está parte del tema, ¿no? Renovación automática o renegociación con PPC. Le doy algo aquí de información, y ahí está el bochinche. Se inclina, se inclina la balanza en el gobierno a la renovación automática con algunos ajustes. Se inclina la balanza en el gobierno a la renovación automática con algunos ajustes. Que incluye que la empresa pague algunas cosas que no ha pagado. Y ajustes hacia el futuro. Pero no le quieren llamar renegociación, no le quieren llamar así. Pero en fin, ahí está el tema, se lo dejo hasta ahí. Y cierro con este otro. Saque la cuenta y dese cuenta. Ya no tenemos vacunas para el 116%. Por lo menos de Boca, ya no tenemos vacunas para el 116% de la población. ¡Asómbrese! Ya tenemos, si sumamos la que se está pidiendo a Rusia, o por lo menos ya se está teniendo el puente, tendríamos 8.5 millones de vacunas. O sea, de Boca, ya tenemos 8.5 millones de vacunas. Sume la de Johnson & Johnson, AstraZeneca, la de Biotech, la de COVAX, etc. Oiga, nos da un total de 8.5 millones de dosis. Yo no sé si... Yo no sé. Mire, yo no quiero aplaudir todavía. Yo tengo la esperanza. Pero ya yo creo que debemos dejar de hablar de tantos millones de vacunas. Y Dios quiera que comience la provisión desde la otra semana. ¿Llegarán o no llegarán? Bueno, la farmacéutica tiene la sartén por el mango. Alguien me escribía, muy molesto, pero ¿cómo es posible que solo hayamos recibido 12.000? Bueno, la farmacéutica tiene la sartén por el mango. Como si yo fuera a comprar mangotín. Y me dicen, bueno, te voy a vender 10, pero me dan uno nada más. Él es el que tiene los mangotines allá. Y tiene el monopolio de los mangotines. ¿Cómo lo puedo obligar a que me den mangotines? Ahora, si hagamos un acuerdo de que es en el primer trimestre, en el primer trimestre o entran en violación y ahí sí hay que ponerle mano dura. Pero en fin, me quedo pensando. 8.5 millones, pero de boca todavía, que se convierten en realidad. Ya viene la próxima semana. Esperemos que así sea. No perdamos la esperanza.